Inconforme se encuentran algunas empresas de transporte en la terminal de transporte del municipio de Arauca debido a que la empresa Libertadores quiere implementar rutas a la hora que ellos quieran. Por una riña que se presentó en la terminal de transporte del municipio de Arauca entre conductores de la empresa de transporte Los Libertadores y Transoriente llevó a convocar una reunión en la terminal terrestre, al parecer serían por los horarios de la ruta Arauca-Bogotá. Bueno pues yo ya llevo gracias a Dios trabajando aquí con la empresa Alianza hace dos años pues siempre se ha sabido que Libertadores siempre ha tenido un monopolio acá que a toda hora quiere sacar rutas han metido rutas que son externas como de pronto cinco y media a las nueve de la noche intercambiaron esa ruta que era para Bogotá la cambiaron para Villavicencio y hasta ahí. Hasta lo que tengo entendido lo del problema de anoche fue que la empresa Transoriente estaba sacando el bus a las diez de la noche y pues la ruta de ellos a las doce de la noche pero le estaban dejando salir a las diez de la noche por cuestiones de seguridad en lo que ha pasado en el camino. Entonces Libertadores tenía hora de salida supuestamente a las diez y media de la noche un horario que pues no se había visto antes sino hasta ayer que fue que quisieron salir a esa hora. Entonces pues como no le daban despacho acá en Alcoholemia el bus se fue a cargar afuera y pues hasta donde tengo entendido cuando iba saliendo el bus de Transoriente fue que se formó el problema allá que se iban a agarrar a golpes todo el mundo sacó celulares grabando, los conductores de cada empresa grabando los controladores de acá intentaron buscar la manera de calmar la situación pero como que los conductores no... El funcionario aseguró que la empresa de Libertadores viene implementando rutas que no están autorizadas. No, 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 no es que no tenga... Cada uno tiene su horario sino que Libertadores busca la manera de opacar a las otras empresas. ¿Implementar otra ruta? Implementar una ruta falsa porque en sí a nosotros de ese cuenta de que nosotros teníamos la de siete de la noche desde hace mucho tiempo y de un momento a otro metió la de siete y media y esa nos opacó porque claro todo mundo llega directamente a Libertadores y nosotros como de siete que salimos horario de siete de la noche nos opacó con esa de siete y media y entonces esa ruta ni siquiera existe. Después ahorita intentaron meter una de diez y media para opacar la de Transoriente. Por el momento el gerente de la terminal de transporte del municipio de Arauca no se ha pronunciado del incidente presentado el pasado domingo en horas de la noche.